En Caetano Benet implantamos los máximos estándares de seguridad para proteger a nuestros clientes ante el COVID-19. Por ello, atendemos bajo cita previa para así evitar concentraciones. Aunque, si lo prefieres, disponemos de un servicio de recogida y entrega en tu propio domicilio. En nuestras instalaciones encontrarás dispensadores de gel hidroalcohólico, guantes y termómetro. Todos nuestros colaboradores cuentan con equipos de protección individual como guantes, mascarillas y mamparas. En la recepción y en la entrega higienizamos y protegemos las llaves, volante, asiento, alfombrillas y palanca de cambios, entre otros. Asimismo, disponemos de un servicio de desinfección con producto virucida e higienización con ozono, garantizando nuestros procesos así como su seguridad gracias a nuestro certificado COVID-free. Disponemos de firma y documentos digitales y pago mediante teléfono móvil a través de pago electrónico. En Caetano Bennett nos adaptamos por tu seguridad.